Argentina, Colombia. La Luis Celeste y los cafeteros se enfrentarán este domingo en la final de la Copa de América. A pocas horas del partido, la ansiedad se esparce por las calles de ambos países. En Argentina, un restaurante adaptó un tradicional plato para apoyar a la selección. En Buenos Aires, un chef cocina milanesas, pero con los rostros de figuras como Lionel Messi o Ángel Di María. Y es un partido muy importante. O sea, nosotros, los argentinos, llevamos el fútbol en la sangre. Es algo que brota de los poros. No sé, esperamos que nos vaya súper bien. No puedo decir otra cosa. Tenemos toda la confianza en eso. No solo lo esperamos, sino que tenemos confianza en eso. En Colombia, una barbería de Cali aprovechó la ilusión por la final. De tres a cuatro horas es lo que demora este estilista para realizar cortes con las figuras del seleccionado, como James Rodríguez o Luis Díaz. Pues yo siempre aprovecho la tendencia y lo que en el momento está dando, me entiende, polémica. Entonces, claro, mi selección, vamos para la final. Entonces yo me aproveché de eso y sea James Rodríguez que viene pues como de una forma trascendental, viene creciendo, viene de una caída. Así que eso pues me inspira demasiado y es un ejemplo para muchos que a veces nos caemos y nos quedamos ahí. En cambio, le está demostrando fortaleza, valentía y de que uno puede volver a levantarse de donde cae. La última final de Colombia en la Copa América fue en 2001, cuando le ganó 1 a 0 a México. Argentina, en cambio, viene del triunfo de la última Copa América y del Mundial de Qatar. ¡Gracias!